Siempre que digo madre, voy diciendo tu nombre Siempre que pido ayuda, te estoy llamando a ti Siempre que siento gozo Es que en ti estoy pensando Con tu nombre en los labios me acostumbro a dormir Con tu nombre en los labios me acostumbro a dormir Siempre que digo madre, es que digo María Siempre que digo madre, voy cantando tu amor Digo tu nombre y nombro a mi mejor amiga María, madre mía y madre del Señor María, madre mía y madre del Señor Siempre que yo te canto, es mi canto esperanza Siempre que yo te rezo, es himno mi oración Siempre que yo te hablo, es mi voz alabanza Y tu nombre yo llevo, siempre en mi corazón Y tu nombre yo llevo, siempre en mi corazón Siempre que digo madre, es que digo María Siempre que digo madre, voy cantando tu amor Digo tu nombre y nombro a mi mejor amiga María, madre mía y madre del Señor María, madre mía y madre del Señor Siempre que tengo dudas, en ti encuentro certeza Siempre que tengo miedo, eres tú mi valor Siempre en mis desalientos, eres tú mi confianza María, madre mía y madre del Señor Y tu nombre yo llevo, siempre en mi corazón Y tu nombre yo invoco, una ayuda y favor Y tu nombre yo invoco, una ayuda y favor Y tu nombre yo invoco, una ayuda y favor Siempre que digo madre, es que digo María Siempre que digo madre, voy cantando tu amor Digo tu nombre y nombro a mi mejor amiga María, madre mía y madre del Señor María, madre mía y madre del Señor Y tu nombre yo invoco, una ayuda y favor